Esto es la radio Ataca. Para no complicarle mucho, sé que ha estado en la reunión donde estaban todos los gobernadores en Casa Rosada, junto con el ministro del Interior. Con el jefe de gabinete y el ministro del Interior. Sí, con Franco y con Pose. Cuénteme, ¿ha sido un buen resultado esta reunión? ¿Cómo la vio? ¿Cómo salió? ¿Qué impresión le dio? A ver, siempre que hay una convocatoria, sobre todo por parte del Ejecutivo, a mí me parece que es muy bueno, muy positivo. La expectativa creo que también ha sido buena, no solo lo digo yo, sino también el eco de distintas voces que representan la provincia, es decir, los gobernadores, donde han egrindido la posibilidad de seguir trabajando en una agenda de mucho diálogo, porque la verdad es que se planteó este tema del diálogo como fundamental a partir de lo que significa lo que viene. Y en esto, dos temas en particular, uno, lo que es la ley Bases, que es, usted sabe, una ley que propone muchas consignas, estoy hablando de los distintos títulos, son nueve títulos que tiene, entre ellos lo que es la reforma política, el tema de la emergencia financiera, económica, administrativa, el tema de la fórmula previsional, el tema de alguna promoción de lo que es el sistema para que la gente tenga un empleo formal, el RIGIC, el régimen para grandes inversiones, y bueno, para lo que es San Juan eso es fundamental, porque todos sabemos que nosotros desarrollamos y producimos minería, y eso realmente nos da la posibilidad que haya estabilidad en aquello que quieren invertir, y si se invierte, por supuesto, genera trabajo, en el trabajo, por supuesto, lleva dignidad a la casa. Y después, otro tema del área, que tiene que ver con un pacto fiscal, donde, por supuesto, hay distintos ítems, y lo que hemos logrado es conformar lo que va a ser dos comisiones, una comisión económica, que cada gobernador va a poner, digamos, un representante, una comisión económica, y otro representante en la comisión política, para seguir avanzando en los temas que nos lleven al último objetivo que vendría a ser el pacto, digamos, del 25 de mayo. En Córdoba. Entiendo que se habló de una nueva ley para recalcular la fórmula de los saberes jubilatores para ganar la inflación, para que no estén tan empobrecidos nuestros abuelos, y también como compensación a las provincias, mi ley estaría dispuesto a volver a implementar el impuesto a las ganancias en salarios superiores a un millón setecientos mil pesos. No se habló de importe, se habló de que íbamos a comenzar a charlar, que quiero ser sincero, por lo menos no se habló de importe. Yo por ahí he salido en un medio que me había retirado un rato antes, y es cierto, porque se me dio el avión, un avión de línea, y bueno, por supuesto, con la anuencia, ya le había pedido disculpas, y a ver si por el DAPA habían pasado dos horas y media, y la verdad me dijo, sí, quédate tranquilo, más vale que sí, pero hasta el momento, y después que he hablado con otro, recién apenas bajé con lo que he visto, no había, digamos, un mínimo no imponible, lo veremos en el tiempo, por eso está la Comisión Económica, para que se empiecen a desarrollar los temas. Bueno, estimativamente, claro, claro. Claro, es que hay muchos casos que, yo le explico, en el caso de San Juan, el mínimo no imponible de la cuarta categoría, que benefician 9.500 trabajadores, pero impactan 830.000 San Juanín. Es muy distinto lo que pasa con los gobernadores de la Patagonia, los gobernadores del norte, de la zona centro, tenemos una realidad ahí, por ahí lo de la Patagonia es distinto, porque tenemos otra realidad. Claro, no, lo que quería decir, que el impuesto a las ganancias sería coparticipable entre las provincias, eso le daría una cierta... Todo lo impuesto, en este caso se llama ingresos, pero en este caso lo que quiero decir es que todos los impuestos son coparticipales, excepto los del comercio exterior, los demás son todos coparticipales. Sí, no, no, ya sé, pero digo, al haberse sacado ganancias en la gestión anterior, en plena campaña, cuando Massa, en un acto de demagogia, saca ganancias para quedar bien con un montón de gente, a ver si lo votaban, digo, ahora si se vuelve a poner ganancias, ¿esto le daría un cierto respiro financiero a la provincia de San Juan, en base a hacer un agrosomo...? No, respiro nunca, porque hay muchos fondos que provenían de Nación, y que usted sabe que lo está absorbiendo la provincia, a ver, el FONIT, que la verdad que son millones y millones, cientos de millones de pesos, ¿y conectividad? Claro, el FONIT y conectividad, después también el tema de lo que sucede... Transporte. Con el tema del... Exactamente, con el subsidio del transporte, mucho dinero. Lo que estamos hablando, por supuesto, sí, que, a ver, sí significa, y es importante, digamos, que podamos resolver el tema ganancias, porque, en definitiva, eso impacta casi en dos grillas de, digamos, salariales. Entonces, usted imagínese, esa es una situación que, por supuesto, nos impacta enormemente a todos los sanjuaninos, más allá que beneficie a algunos, impacta a todos. Porque, evidentemente, no te da la certidumbre de poder tomar decisiones y contar con mucho menos dinero, sumarle todo lo que está absorbiendo la provincia que por ahí nació en esto del tema de llegar al equilibrio fiscal, te afecta, ¿no? Claro. Se habló sobre... Lo último que le quiero preguntar, sé que está corto de tiempo, gobernador, pero le quería preguntar, ¿se habló sobre la desaceleración de la inflación, como que aparentemente la macroeconomía estaría respondiendo y eso le daría algo de tranquilidad también un poco a los ciudadanos? ¿Se conversó eso? No, se habló solamente la primera parte de la conversación de la situación económica y financiera que vive actualmente la Argentina, se habló de lo... Obviamente, para poder hablar de esto un poco claro la del pasado y lo que está aconteciendo en el presente y evidentemente ellas mostraban algunos números que por supuesto condicen, digamos, que está bajando de a poco la inflación. Bueno, todos sabemos que si bien baja la inflación, pero lo cierto es que hay recesión, si hay recesión es porque hay menos actividad y al haber recesión lo que hace es que justamente haya menos recaudación. Claro. Es todo un combo de situaciones. que todo... A ver, igual yo cerebro la convocatoria, a mí me parece que los 10 puntos, digamos, va a los 10 puntos sobre todo en estos puntos, ley de base y el tema de lo que es el paquete fiscal, hay que observarlo bien, pero me parece, a ver, yo veo con buenos ojos que podamos tratar este tipo de temas que se pueda dialogar, charlar y bueno, tratar de buscar puntos de conexión, pero en lo general usted sabe que lo que fue la ley base que le habla acompañó al gobierno porque creo que hay herramientas a que me gobiernan para poder gobernar. ¿Usted confirmó su presencia en Córdoba el 25 de mayo para firmar el pacto? Nadie ha confirmado nada hasta ahora, pero por supuesto a mí me encantaría estar y con mucho gusto voy a estar porque yo creo que también mucho tiene que ver que va a suceder con la ley base y que va a ser luego con con el paquete fiscal, pero yo estoy convencido que para mí es fundamental llamar al diálogo y a mí me encantaría poder estar el 25 de mayo en este caso en Córdoba y no solo yo, espero que estemos todos los 23 de gobernador y el jefe de la ciudad de Buenos Aires. Gobernador Orrego, muchísimas gracias por estos minutos en la radio TACA y bueno, estaremos atentos a todo lo que siga sucediendo. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a vos, siempre Ernesto, a vos, a tu equipo y bueno, a tu disposición. Gracias. Hasta otro momento, gracias. Ahí estaba el gobernador Marcelo Orrego contando, recién salido, porque claro, salió temprano de la reunión en Casa Rosada con los gobernadores y Franco es el ministro del interior y POSE, el jefe de gabinete, es decir, gobierno nacional con los gobernadores en Casa Rosada, salió a las 7 de la tarde, más o menos, 6 y pico, se tomó el avión, recién bajando del avión y conversando con la radio TACA, en estos minutos que pudimos hablar y entender un poco, que nos contó un poco qué se habló y qué pasó en la reunión, así es que estuvo bueno como información porque todos queríamos saber desde el punto de vista de un gobernador qué había sucedido en esta reunión que tardó, duró 4 horas y en donde se está hablando, se está intentando acordar entre gobierno, gobernadores y nación para luego ir hacia adelante en el pacto de mayo que se firmaría en Córdoba el 25 de mayo, por eso era importante lograr este contacto. ¡Suscríbete al canal! Gracias.